Bueno, buenos días, mi gente. ¿Cómo está la vaina? Mira, ya la gente está hace una noche aquí, y se están yendo. Ya nosotros nos vamos también, y la gente está recogiendo. Voy a prender el camión para cerrar el lado del conductor. Dale, dale, prende el camión, cierra el lado del conductor. Over. Y a nosotros, para que vean, ya yo quité la corriente, pero tenemos corriente porque tengo el generador prendido. El generador yo lo tengo aquí está prendido. Ya le puse agua a esto aquí, por si nos quedamos en Walmart. Ya le quité el agua que va a conectar aquí, el city wire, para la toilet, para bañarse. Ya se lo quité. Estoy flotando el tanque de aguas negras, solamente. Estoy llenando el tanque, coño, porque se van a hacer unos cagos aquí para limpiarlo, porque no habíamos limpiado el camión. Y estamos listos, papá. Nos vamos. Ahí está la... ¿Ah? Procediendo. Ok. Pero y si no está cerrando él... Está cerrando la puerta. Ya nos vamos. Entonces, yo esta mañana chequeé aquí que todo está enganchado bien para ahorita manejar. Seguí manejando. Todo está bien. La camioneta está linda y bella. Está cerrada. Las bicicletas, que estén bien. No se las robaron anoche. Coño, no vino un motorizado y se robó esa mierda. Ya se robó sin detrás. Pero bueno, ahí les dejo. Estamos en Carolina del Sur. Cuando son exactamente las 8 y 9 de la mañana. Bueno, nos levantamos tarde. Una bebedera, una huevona, anoche, cinco y no para de beber. Entonces ya nos vamos. Ya estamos listos. Ya estamos echándole ola. Ya ahorita estamos usando, todavía estamos usando manga corta y estamos usando short. Pero ya mismo vamos a cambiar la ropa. A medida que vamos subiendo, el frío va bajando. Y nos vamos a encontrar en un camino. Y cuando nos consigue con el frío, ya nosotros estamos preparados para estar abrigados. Por ahora seguimos manga corta, en short. ¿Ok? Mira. Por ahora. Bueno, dale, ve. Seguimos. No hemos desayunado. Ya mismo Cindy se pone más o menos. Bienvenidos a North Carolina. Bienvenidos a North Carolina. Bienvenidos a Virginia. Estamos en Virginia. Mira, estos son puras montañas, ¿ya viste? Y estamos subiendo. Se me están tapando los oídos. A ver, ¿cómo va? ¿Va bien? Sí, oye, mira, tú sabes qué. Tienes el porfín de esas casas allá arriba. No, 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 no. Tienes el enfoque. Sigue manejando. No, 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 no se encasaba allá arriba en el tope de la montaña. Espera, espera. Espera. Que no se ve bien aquí. Todos vamos subiendo suavecito. Mira los camiones. Vamos subiendo poco a poco. Se ve bien bonito. Fíjame, los camiones me la tienen que mamar a mí. Yo se los mamo a ellos en la bajada, pero en la subida, ellos me la tienen que mamar a mí. Ok, vamos a hacer una pausa para seguir. Oh my God, ¿qué es eso? Parece que se quedó un túnel. Debajo de esa montaña. El túnel es el Ocumito. Uy. Túnel, sí, túnel. Oh, oh. Oh my goodness. ¿Qué es esto? Túnel, sí, túnel. ¿Y por qué estamos solos? No, 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 estamos solos. Cuando pasas el camino es bien en costo. Tú subes casi que cubriendo el otro canal. Y el tipo no se atreve a pasar. ¿Qué es esto? Tú me pegaba al lado derecho. No, 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 no. ¿Ah? No. Bueno, yo siento que estoy cubriendo los dos canales. Yo creo que estás cubriendo los dos canales. No, pero yo, no, pero yo, no, está bien. No te peguen más, que hazte así. Que hazte así. Otro 40 millas. Uy. Uf, ya, estamos puestos al salir. Uy, yeah. Suave, García Busto. Genial, entrando al túnel. Suave, García Busto. Otro túnel. No, bueno, yo voy suave. No puedo ir tan suave, suave, suave. Oh, my God. Este es el túnel de los Kumitos 2. Dice que te tiene que quedar en el right lane, ¿ok? Oh, my God. Túnel, túnel. Entrando al túnel. Sidney, agárrate. Agárrate, Sidney. Entramos. Uy. Suave, suave. Bueno, yo voy suave, pero que no, no. Mirá cómo se ve la camioneta pink. Se ve el púrpura. Sí, está ahí. Uy, estamos bien metidos dentro de este túnel. Qué horror. hay un accidente aquí ay no estamos subiendo está un túnel de subida como el túnel de la guayna tenemos todos los monstruos veo la luz del final del túnel veo la luz del túnel qué bueno qué bueno que ve la luz al final del túnel no, no, no sé ay no, es la luz del túnel ay guau qué cosa tan horrible ahí está pasando el túnel no sé si lo grabé bueno mi gente buenas tardes seguimos la envía a las cataratas del Niágara y estamos hoy en West Virginia pasamos Georgia Carolina del Sur Carolina del Norte Virginia y ahora estamos en West Virginia y hoy queremos probar algo para que ustedes sepan qué es esto miren miren dónde estamos estamos en el restaurante este Clackable ese restaurante tiene una particularidad que deja que la gente que tiene RV se pare entonces nos paramos aquí por el largo del camión pero allá está el parking de los RV pero nosotros como tenemos el Jeep nos cabemos ahí y nos paramos aquí ve mire esto no sé si ustedes alegran escuchar el ruido esto es el generador yo creo que sí se oye el ruido que está ahí el generador bueno yo esta parte de aquí no la abrí ve porque no nos hace falta pero para los que están han visto los videos yo llené esta mañana el agua el tanque de agua esta parte de aquí si la abrim a su máximo el camión tanclado todo entonces miran cuando nosotros cuando yo entro mostrarles esto aquí todo normal Cindy mira estoy haciendo el video de toda la gente estamos aquí nos vamos a quedar esta noche en el estacionamiento tenemos nuestra luz todo normal nuestro televisor todo funciona esta parte no la abrimos porque no no la aceptamos lo que vamos a hacer aquí es comer ahorita y dormimos ya tengo agua y se la voy a mostrar aquí miren aquí es la bomba de agua que dice water pump yo lo aprieto se prende ese bombillo y entonces cada vez que yo uso el agua miren yo voy a usar el agua ahí tengo agua normal tengo agua normal puedo bañar puedo cepillar los dientes podemos fregar porque yo lleno el tanque de agua hoy básicamente 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 lo mismo solo que bueno en un campground no tengo que prender el generador el generador lo único que me consume son horas horas de generador pero si hay un generador nuevo son 60 horas peor es hora que lo usemos porque después vamos a guardar no sabemos lo que vayamos a hacer estamos ahorita en West Virginia mañana donde vamos si no llegamos a Pittsburgh no mañana llegamos allá a Pittsburgh y llegamos a a donde nos vamos a quedar y Pennsylvania y todo eso ya lo pasamos eso es Pittsburgh ajá Pennsylvania después West Virginia viene Pennsylvania y después New York y después no vamos no vamos a llegar a New York es otro bueno las cataratas están en Nueva York es el norte de Nueva York no sé por ahí por ahí ok estamos echándole ola esto es una aventura aquí se los dejo pues esto es los signos de nuevo de nuevo